PEGI 18 Noticias, eh, me han infectado de nanobots Tengo que limpiar las capas que no veo Bueno, como ya vivimos ayer Además en la comunidad De Telegram Ayer, no, creo que fue Mangouras Creo que fue Mangouras, compartió Una noticia, como siempre Bloomberg a la A la vanguardia, eh, Bloomberg a la vanguardia Y digo, esta gente Llega muy tarde, eh Esta gente llega muy tarde, a ver dónde está La noticia de Bloomberg Bloomberg Bloomberg, ¿dónde está? La noticia de Bloomberg, qué raro va a quedar Esto ahora, como le he pasado Bueno, que según Bloomberg Parecía ser Que, ah, mira No, aquí Supermassive Games Aquí, es que es una imagen, vale No es un link Bueno, eh Que además tengo la noticia Pero bueno Supermassive Games Ha despedido a 90 trabajadores Lo que significa que es 30% de la plantilla Y dice, Bloomberg advierte Que este será un año brutal Para la industria del camino En cuanto a despido se refiere Como que el 23 fue Menino Eh, quiero decir que Me da la sensación De que Bloomberg llega un poquito tarde, eh Bloomberg La televisión es en color ya, eh En cualquier caso 2024 empieza Empezó como acabó el 23 Que parece que eso es una cachondeo A ver Empieza uno Cuando termina el otro justo Solapado Cierra el estudio Diegute Fabric Responsable de mutaciones Y Salt Si Chronicles El estudio independiente Despedirá a todos sus empleados Y empezará un proceso De hibernación indefinida Hasta que encuentren Formas seguras De financiarse Esto Eh Curiosamente También Y ese sí Lo voy a leer Aunque también Eh Lo que decimos, ¿no? La Supermassive El estudio De Antildow Y Little Nightmares 3 Por si alguien no sabe Quien es Supermassive Echará el 30% De su plantilla Tras la marcha De sus cofundadores Despedirá a 90 personas En un proceso De reorganización Que acaba de comenzar La reorganización Ya traduzco yo Que es básicamente Eh Pues eso Ser eficientes En cuanto a A lo económico Básicamente Ganar dinero ¿Vale? Y esto por ejemplo Lo que os comenté Les he comentado Muchas veces Esto Que también es un poquito Al hilo De 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 todo esto También Y aquí creo que Todos nadamos En el mismo sentido Ni creo que todos Estamos de acuerdo Pero es curioso Que Katsuhiro Arada Eh Básicamente El 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 boss De Tekken Vamos a decirlo así Para que nos entendamos Todos Tekken 5 Me hago mayor Eh Por donde está aquí En ese momento Estábamos desarrollando Software Diciendo que pondríamos Cualquier cosa Que se nos ocurriera En el disco ¿Vale? Recordad Que Tekken 5 Salió en Playstation 2 ¿Vale? Playstation 2 Playstation 5 Espérate Si Playstation 2 No Espérate que ya no me acuerdo Estamos en la puta A ver Si, si Playstation 2 Me recordaba Bueno y en PSP Y en PSP ¿Vale? Bueno Eh No teníamos un plan Desde el principio Sino que desarrollábamos Software A medida que lo pensábamos A lo largo del camino Se decidió Desde el principio Incluir Starblade Como extra Pero el modo Devil Within Y los modos de emular El arcade De Tekken 1 Tekken 2 Y Tekken 3 Se desarrollaron De improviso Es decir Venga Y a con barcos Y puta En ese momento Nede nos regañó Por esa forma De proceder Porque todos Éramos inmaduros Esto es una ironía A lo que viene ahora Es decir Nadie en NAMCO Les dijo No, no metáis todo eso Eso se vende aparte Eso vamos a hacer Un Tekken Collection Vamos No, no ¿Vale? La portabilidad Y el desarrollo Se estaba llevando a cabo En un ritmo Mucho más rápido Con costos laborales Mucho más bajos Es decir Se desarrollaba más rápido Metiendo a troche y moche Con menos gastos Para nosotros Y para otros Eh También Comparado con lo de ahora Ahora es completamente diferente Todo se ha vuelto enorme Todos los costos Se han disparado Y lleva muchísimo más tiempo A medida que los juegos Se han convertido En una industria importante Han surgido Muchas partes interesadas Lo que decimos siempre Una vez que esto Se ha convertido en algo Que da más dinero Que la música En los videojuegos Bla, 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 bla Y empieza a llamar Es como cuando una marca De moda O un cantante Empieza a llamar A inversores A tal Cuidado Cada vez más Cada vez Más personas Entre comillas Autoproclamadas De la industria Del juego Que muchas veces Ni lo son Y ejecutivos Que no son creadores Ni siquiera tienen Experiencia En el desarrollo Y no se enfrentan Directamente A las voces De la comunidad De los fans Es decir Ellos dan ideas Mándan Y luego Y ahora Quedaros con esto De no se enfrentan Directamente A las voces De la comunidad De los fans Que tengo una noticia De esto Que viene acorde A mí no me lo digáis Yo he hecho el juego Pero yo he hecho Lo que me han dicho Los que ponen la pasta Quedaros con esto Ahora que lo pienso Parece que cada año Hay más Y más personas Que cuando intento Hacer algo Con una idea Me dicen No lo hagas Solo por una idea O por una pasión Es decir Busca Que esto dé pasta He hecho muchas cosas Con una idea Y por eso Tenemos la base Que tenemos hoy Pero supongo Que la gente Que no tiene experiencia En hacer cosas No lo entiende Es decir Pero esto da dinero De hecho Por ejemplo Luego ya os comentaré Lo de la Serie de Valenciaga De Disney Plus ¿A qué me refiero con esto? O por ejemplo Aquella que hizo De Juan McGregor Para Netflix Creo que fue Que también era un Que al final Perdía hasta el nombre De la empresa Que era su apellido O la empresa Que ellos fundaron Como he visto Un montón de estudios Que ha pasado eso ¿Vale? Bueno Así de maduro Se ha vuelto este campo Es decir Ahora si esto es maduro Nosotros éramos inmaduros ¿No? Por eso venía la ironía De antes Sin embargo Por muy planificado E inteligente que seas Nadie puede garantizar Que el juego Sea un éxito Hasta el final Ahí tenéis School and Bones Tenéis Suicide Squad Tenéis Gotten Knights Juegos que Estaban pensados Para dar dinero Pero que se han ido A la mierda Por ejemplo Esto es lo único Que no ha cambiado mucho Es decir Nada te asegura Que un juego Vaya a vender ¿Vale? Tekken por ejemplo Ahora lo veremos Ha vendido bien Pero es una forma de hablar No sé si me seguís Quiero decir Esto lo llevamos diciendo Mucho tiempo En el canal Cuando Cuando Esto empezó a dar dinero De esta manera Pues enseguida De hecho lo vimos Con las subvenciones Que se dieron en España Se dieron subvenciones En España Para crear estudios Para crear videojuegos Porque era Una Vamos a llamar Una industria Un mercado emergente Y al final La mayoría de estudios Que se dieron subvenciones O han hecho un juego Para móviles O han hecho Una aplicación Charnosa O han hecho Una copia De algo O han hecho Una mierda De juego Como me han nacido Pobrecicos míos Y se han pillado A la subvención Pero no han hecho ¿Por qué? Porque esto daba dinero De hecho tenemos Por ahí influencers Haciendo videojuegos Es decir Que sepas de algo En cuanto a hablar De retro De videojuegos De tal O que te guste Hacer directos O que sepas comunicar No garantiza Que vayas a hacer Un buen videojuego Ni aunque copies El diseño Del videojuego O la idea Del videojuego Que van a sacar Ya sé A cual me refiero Un Pokémon con guitarras Y sin embargo Luego cosas como Palwar o cosas así De repente lo petan O juegos que luego levantan Porque un influencer O una caterva de influencers Lo ponen en movimiento Y todo se pone A full con eso Está muy bien Que esto sea una industria De hecho A lo largo de la historia Hemos visto Que cosas como El crack del videojuego En Estados Unidos En los 80 Y aquí no nos enteramos Porque estamos Con los microordenadores Que es otra cosa Igual que no se supo adaptar A lo que era la industria Y tan malo es una cosa Como la otra Porque por mucho Que nos lo digan La edad de oro Del software español No era tan de oro Pero tampoco fue una mierda Fue una especie De huevo Que no llegó a exclusionar De hecho Ya sabéis Todos los juegos Que se lanzaron Fuera de aquí Incluso cambiando nombre Sin Muchas veces Sin enterarse La gente de aquí Porque en aquella época Enterarte no era tan fácil Como ahora Y no vieron un duro Y no se supieron adaptar A los 16 bits En ordenadores O a las consolas Más allá de Bit Managers O Gaelco Con las recreativas De la gente de Figurati De Made in Spain Zeus Software Etcétera Se fueron Adaptando A lo que se llamaba En ese momento Pero otros Pues no Y eso es una movida Pero que Daros cuenta Como hasta Arada Bueno Lo que dicen muchas veces Beta García Los tiempos Y los costes De desarrollo Y muchas veces decimos Para esto Para esto Has gastado Más que para hacer Superman Contra Batman Por ejemplo Para estos 10 años De desarrollo Cuanta gente Ha trabajado en School of Bones Y cuánto dinero Se ha quemado Y tiempo Para El School of Bones Que tenemos Por ejemplo Juegos que salen Que digo No me creo Que después del tiempo De desarrollo El dinero Que se lleva De desarrollo Nadie haya jugado Al juego Y haya visto Que es un desastre Y ahora si lo lanzas Y luego Desarrollos De juegos menores Que podrían haber funcionado Por ese miedo generado Se cancelan O se paran Y el dinero Parado y perdido Sin embargo Tenemos a Ubi Que ahora vamos a ver Una noticia Haciendo 11 o 12 Ya no me acuerdo Cuántos Bueno Sonic iba a hacer 12 juegos Como servicio Y luego ya reculado Pero Ubi estaba con 11 o 12 Has escrito En distintos puntos Del desarrollo Que me parece Auténtica Una auténtica locura Y a ver Que decimos Por aquí Mira si parece Que se lo cree Gracias Stream Elements Cabrón Pues ya no son Una plantilla Tan masiva Cuidado Arada La que tengo aquí Colgada En serio Estamos hablando De esto Será cabrón Hay esas partes Interesadas Maduro Comunismo Detrás de esto Está Maduro Es un juego Comunista Lo de no hagas Algo solo por pasión Es justo lo que le dijeron A Toshihiro Nagoshi Con el primer Yakuza Que era un proyecto Demasiado de nicho Que tenía que hacerlo Más abierto Para más gente Y mira como le salió La jugada De hecho Por eso los Yakuza Aquí llegaron De manera tan minoritaria En aquella época Sin ni siquiera traducir Ya no doblar Era en Play 2 Pero traducir En Play 2 La mayoría de juegos Traía en español Y si no recuerdo mal Los Yakuza Que ahí los tengo los dos Bueno los dos Tengo el 1, el 2 El 3 y el 4 El Dead Souls Y creo que tengo más otros 5 y el 6 Ya no sé Tengo por ahí Yakuza A tope Vale Y luego el Like a Dragon Que todavía no lo he jugado A lo que vamos Que apuesta Bueno Y también hablando de Sega Yakuza La historia de Sega Lo que va a dar dinero Es esto Y Sega Japón Decía No lo que va a dar dinero Es esto Y entonces decía Sega América No lo que va a dar dinero Es esto Y entre todo La mataroña Ya sola se murió Aquí estábamos Con otro crack Sí Pero ese era En jeringuilla 200 millones 200 millones Ha costado Culán Bones 200 millones Un auténtico Cuádruple A ¿A dónde va Sony? Tampoco estás tan buena Escucha ¿Cuánto ha costado Por ejemplo A ver Cuánto costó Man of Steel Claro Es que Man of Steel Costó 225 millones De dólares Si esto es normal Que yo entiendo Que un desarrollo De un juego De una saga Incunable Coste un desarrollo Y un tiempo Para que salga Esto necesita tiempo ¿Vale? Pero tronco Parece como que antes No se hacían juegos Buenos y largos Y bien Y bonitos Y trabajados ¿Eh? En español Hostia Yo lo jugué en inglés Escope Pero ya no te lo puedo decir Yo no sé qué decirte Pero yo juraría Que lo jugué en inglés Juraría Pero mejor me estoy liando Estoy hablando de memoria Hay que subir Publicidad Siempre que al menos Es un tercio más Yo hablo de lo que costó ¿Vale? Luego aparte Aparte de la publicidad La promoción Lo que costó El producto ¿Vale? Que se supone Que es eso Entonces es bastante Bastante raro esto Pues vaya Que hay mil ejemplos De juegos locos Que en esa época salieron Y hoy en día Costarían que les dieran El apoyo en grandes empresas Aunque por otro lado Ahora tenemos muchos más indies Con publicidad detrás Que permiten Ser más pequeños Y arriesgados Claro Yo hablo de las grandes Antes también había Juegos japoneses Y compañías Incluso gente que trabajaba En Capcom Que se iba para formar Por ejemplo Whoopi Flor de Tombi Que sacaron los juegos Y se fueron a la mierda O Clover Studios Y tal Va a Flagship Pero siempre dentro De estudios pequeños O estudios muy japoneses O desarrollo occidental En estudios pequeñitos Tal, 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 tal Claro, por ejemplo Katamari Que estás hablando O coño La locura que era Godhan Okami Que ahora son muy bien recordados Pero en aquella época Era un juego de A ver cómo va esto Y recuerda que en Play 2 Ya era una época De 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 Bueno De grandes sagas también En Play 2 ya teníamos Muy asentados Los Jack and Duster Los Resident Evil Vale En esa época No solo en Play 2 En Cube Ahora tenemos los indies Pero cuántas noticias Hemos visto Escope De estudios grandes Que han tirado para atrás De hecho no traemos Una No me acuerdo que estudio Era que había cancelado Nanco Bandai Nanco Puede ser Cuatro juegos O cinco No por un nuevo sistema De seguimiento De calidad De control de calidad Y de Cuatro juegos Cinco juegos Todo lo que hubiese gastado En eso Y ese dinero Hay que sacarlo De algún lado Para recuperarlo Como por ejemplo Con despidos Cerrando esos estudios Ya por lo menos Nos cuestan más Pero claro A lo mejor Si ese juego Lo hubiese sacado Había funcionado Mira Helldivers ¿Quién iba a dar un duro Por Helldivers? Ver las cosas como son Y mira Es que la publicidad Es costa igualmente A ver La cuestión no es solo Lo que pete Es que un juego peli Menos bastodóntico Tiene más posibilidad De ser más Claro Lo hemos hablado muchas veces No, no Claro Yo hablaba En cuanto a que El juego ha costado Lo mismo que la película Luego aparte la promoción Esculamos en promoción Se está gastando buena pasta Cuidado Y en muy buen lavado de cara Obviamente Por eso digo Lo de los juegos pequeñitos Porque muchos De los juegos pequeñitos Son los que te dan pasta Para Comer Mientras haces Tu Tu David ¿Vale? Si eres Miguel Ángel Tienes que comer fideos Mientras que Estás con el David ¿Qué te hay que hacer mientras? Voy a pintar O voy a hacer una estatuilla Aquí de un pene Con alas Y se lo voy a vender Aquella condesa Que es una salida Por ejemplo Con lo que me apaga la condesa Como mientras que hago mi David Pero ahora se busca el dinero Por ejemplo En el tema de Sobre todo Pues eso Buscar DLCs Buscar micro transacciones Buscar Y esas cosas O funciona muy bien Y lo petas O puedes ir cerrando Esa es la cosa Los juegos doble A De empresas grandes Los han adoptado Los indígenas La gente como Sega Ovia Capcom Sacan algo que no genera 400 trillones de turbodólares Y es un fracaso ¿No es mejor un juego de 150 millones que te garantice 60 millones Que un juego de 25 Claro, claro Si, si, si Si estamos de acuerdo Hemos incluso hablado Con películas y series A lo mejor El problema está En gastar eso En un producto Que si te da 60 No es rentable Pero un producto Que te cuesta 10 Lo peta Muchísimo Y que le des Y que le des lo que sabes La mayoría del público No rechaza Siempre la misma mecánica Es estilo de juego Exactamente Joker costó 55 millones Y generó 1000 Pues a eso me refiero Por ejemplo A la casa de papel Que Antena 3 La saldó La saldó Porque tal Porque no sé qué Y mira Netflix Como el amortizado Sin embargo Otras series Que apostó Incluso dándole el dinero Como no dio Lo que ella esperaba Estoy convencido De que va a quedar Muy por debajo De la primera En recaudación Si Lo vimos el otro día En las noticias O lo compartí Vi que De ese aumento Ha sido el caché De los protagonistas Y yo creo Que esas cosas Juegan en su contra Porque incluso Esa noticia Es peyorativa Yo leo esa noticia Y ya ¿Por qué? Porque tiene que ser Lady Gaga Harley Quinn ¿Por qué? Tiene que ser Lady Gaga No sé Ya veremos Yo creo que va a quedar Muy por debajo Yo creo que también Bueno, seguimos chicos Cómo no Hablando de Helldivers Si hablamos de Industria Tenemos que hablar De Playstation Hombre Y de Helldivers Y de todo lo que tenga que ver Bueno El estudio de Destruction All Stars Ha ayudado a llevar Sea of Thieves A Playstation 5 Rare Ha recibido ayuda De Lucid Games Estudio responsable Del exclusivo De Playstation 5 Destruction All Stars Para llevar Sea of Thieves A la consola de Sony Es decir Lo ha llevado de la manita Si no hubiese sido por ellos Rare No habría sido capaz De llevar el juego A Playstation 5 ¿Por qué? Porque no conocen la máquina Sobre todo Habrían tardado muchísimo más Vamos No lo he leído Pero Es eso Dar soporte A Rare Tal, 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 tal Lleva al menos Un año de desarrollo Pues gracias a que Han tenido la ayuda De 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 Lucid Games Pues ha podido llegar al juego Pero que dicho así Parece que No, no, no Va a dar soporte Y supongo que le han explicado Cómo funciona La La máquina Cómo desarrollar Para esa máquina Etcétera Tendría que haber puesto A Taylor Swift Así habría sido La peli más tequillera De la historia Mejor que no me se han dicho nada Me doy la joya Destruction All Stars En fin Que parece que todo Tiene que pasar por ahí No sé Es una sensación que tengo Dejarán las Playstation En casa El entrenador de Italia Está harto De la Playstation 5 Y de Call of Duty De esos dos en concreto Porque distrae Su jugador El Luciano Spalletti Ha criticado también Los hábitos de los futbolistas Te reitera su ambición Por ganar la Copa de Europa Y el Mundial Ha criticado también Los hábitos de los futbolistas No solo los videojuegos Pero Los videojuegos no Playstation 5 Y Call of Duty Muchos que no han puesto Headdivers Me ha hecho gracia Pero bueno De aquí Un saludo a los futbolistas Que están viendo este programa Y en el chat Tengo Tengo un montón de gente Que hace deporte Y si soy futbolista Y si vais a ir a la Champions Y la Eurocopa Dejar las Playstation En casa Es por vuestra salud Es para los niños Este es el principal enemigo De Ricardo Cardoso Ese titular Ha puesto triste Ricardeño Cardoso Hablando de su Playstation 5 Y Color Duty Mentes conectadas Yaredes que conecta mucho Con muchos de vosotros Aquí hay De chorrazo Bueno Arrowhead Amplía la capacidad De los servidores De Helldiver 2 Para reducir las colas De espera El estudio ha incrementado El límite Hasta los 700.000 Jugadores simultáneos Aunque creen Que se volverá a rebasar Durante este fin de semana Y es curioso Cuando En Shataka Fijaros 700.000 personas Podrán jugarlo Esta noticia es del viernes ¿Vale? Playstation hizo O sea Arrowhead a tomar por culo Lo hizo Playstation La compañía Playstation La compañía El señor Playstation Lo hizo Solo el señor Playstation 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 hizo El juego operativo Más adictivo Y fantástico De 2024 A ver Estamos en febrero Relaj Esto nos pasa Todos los años Relaj Que queda mucho año No pongas etiquetas Vale Pero tiene un problema ¿Qué problema puede tener Heldaivers? Dime tú Heldaivers 2 ¿Qué problema puede tener? Nadie lo puede jugar Nadie Nadie Pero no lo estaban jugando 700.000 jugadores simultáneos Y hay lista de espera Y la gente no se conectaba Para jugarla Nadie lo puede jugar Estamos locos Nadie lo puede jugar Acabo de quedar Acabo de quedar Clocker Yo pensaba que había 700.000 jugadores simultáneos Y gente esperando Para darle ahí Candelita Bien Repartiendo democracia Y libertad Adoctrinando bichos Y ahora Noticias de Starseed Troopers Por todos lados Que si el manga Que si el anime Que si Resulta que eran unos libros Y cosas así En fin ¿Sony ha perdido la exclusividad Heldaivers 2? No No, no, no Eso no Aunque está en PC Pero no Again by Jim Ryan Directed Directed by Jim Ryan Produced by Jim Ryan And greeted Wited by Jim Ryan Ahora el juego es una mierda By Jim Ryan Studios Nadie lo puede jugar Solo un pequeño grupo De valerosos galos Que aguantan resistiendo ¿Cuánto era el grupo? 700.000 Hostia Me queda loco Pero es más Debemos hacer nuestra contribución ¿Quién dice eso? Las novias y esposas De los jugadores De Helldiver 2 Hacen piña Para apoyar al shooter Del momento Claro O sea No es que estén haciendo piñas No, no, no Es decir Se unen Se unen Han hecho una asociación De amas de casa De novias y esposas Esta noticia Me ha dado mucha grimaza Que lo sepáis El juego de Arrowhead Y en estudios Pero no era de Playstation Studios El señor Playstation Ah, no, era de Arrowhead Se mueve muy bien En redes sociales O TikTok Y aquí la prueba ¿Me estaré diciendo Que en redes sociales O TikTok Se pueden mover juegos? Pensaba que era algo Que no se podía hacer Es sacar juegos No lo pensaba Que debe hacer La pareja De un Helldiver Para animarlo A defender la democracia Y se ha hecho viral Y son frases Para animarlos Vamos, vamos Vosotros podéis Vosotros podéis Y la imagen ¿A qué habéis leído Por el que los oídos Había sido ampliado 80.000 ¿No? Pues no sé Si la tengo Creo que la tenía ¿Dónde están? Esto es una locura Esto es una locura Esto va topísima Va abajo un poquito Están en su punto Claro, estos son por modas A ver luego qué tal Hasta que saquen el siguiente ¿No? Pero esto tiene que ser Una campaña publicitaria ¿No? En todas estas noticias Sí, sí, sí Ya lo digo yo Que es que Helldivers Ha Ha petado todísimo De hecho De repente Helldivers También ha descubierto Lo de hacer promociones El pagar a alguien Para Si ya habrás jugado El shooter O no Sabrás que Helldivers 2 Se debe al meme ¿Eh? El primer juego Con memes Ríete tú De Metal Gear Revengans Y de Godhan Y de todo No, no También ha inventado Los memes En el videojuego Si no lo sabíais En fin Siguiendo el éxito De Helldivers 2 Los jugadores Crearán un modo De juego idéntico En Halo Infinity Forge Traerá de vuelta La gloria A los ODST Un grupo De The Forge Falcons Conocido en el modo Inheritor Battle Royale Ya trabaja en este modo Es decir De repente Halo Infinity Va a tener un modo Que lo convierte En Helldivers 2 ¿Vale? Porque recordad Que el gameplay De Helldivers 2 Llegar Pacificar Y recolectar Eso lo ha inventado Helldivers 2 También Todo el mundo sabe Que esta gente No tiene No tiene nadie Que los quiera Dice Lo que digo Que los usuarios Están ampliados A 800.000 Y el pico Es de 450.000 Pero nadie puede Nadie puede jugarlos Beta García Igual que las La Playstation Portal Está agotada Y todas las mierdas El siguiente Skydivers ¿Cómo se llama? Skylanders El Skylanders El siguiente Es el Skylanders Pero que Helldivers No, bueno Por eso me refiero Que dice Que gracias a tal Que no sé Que siguiendo el éxito De Helldivers 2 Cuidado Y es que de verdad Me da la putísima risa De conseguir un alto Esta noticia Esta la va a encantar A Jared Cuidado Este Esta creo Esta creo Que Seguir la corriente No es peligroso Dice Esta creo que os va a molar De conseguir un alto El fuego Entre Playstation Y Xbox A los memes ¿Cómo? El alto El fuego Entre Playstation Y Xbox Pero había una guerra Potenciada Por los medios No lo sabía yo Y por los influencers No lo sabía yo Que esto había sido Había una guerra Había un alto Era necesario Un alto El fuego Sí Y fue gracias A Helldivers Hay detalles Para entender El mega éxito De Helldivers 2 El shooter Del momento El PvP de RPG de estudio Se ha convertido En un Megaton En Steam Pero es más que eso Vale Un Megaton A ver A ver Tampoco nos flipemos Que estas cosas Pasan cada vez Que se lanza Un juego nuevo Megaton fue Palworld Que no sé Cómo irá ahora De hecho Bueno Lo básico Helldivers Es divertido de jugar Ya era hora De que hubiese Un juego En el que Puedes jugar A tu ritmo Y que sea divertido De jugar Ya era hora ¿Cuántos juegos así? O sea Si un juego No ha funcionado Comercialmente O en Steam Es porque No es divertido Jugar La única razón ¿Vale? Es el primer juego De Playstation 5 Que sale Al momento En PC Claro Y eso es una Claro Claro Sí 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 Claro Si es un juego De Playstation 5 Que sale Que sale Al momento En PC Todo Seis razones Seis razones Que me estás Enumerando De las seis razones Seis detalles Para entender el éxito Y me estás dejando Ya claro Que una de las seis razones Es que el juego es divertido ¿Cuántos hay? Que se lanza Al mismo tiempo En PC En Playstation Yo creo que eso No es una clave Del éxito Pero bueno Cuando eso se ha hecho En PC En Xbox Perdón Era algo Para quemar Tu Xbox En un contenedor Y si una de las claves Es la presión social Esto mejora Si lo mejor Que puede decir Un juego Es eso Y esto Esto mejora TikTok Está creando Una comunidad enorme Y genera publicidad gratis ¿Qué es publicidad gratis? No toda es gratis No flipéis Ahora no me digáis Que todo el mundo Que ha hecho algo De congelda y verdos Ha sido gratis Que eso es mentira Se estáis gastando En los cuartos Sin comerlo Ni beberlo Dice Ya, ya, ya Ya, ya TikTok Está creando Una comunidad enorme ¿Cuántas cosas Hay con una comunidad enorme? Y sudáis Los medios Hablo de los medios Y sudáis ¿Cuántos juegos Que se han comido Una mierda Tiene una buena comunidad Pero bueno Aquí está poniendo ejemplos Los memes Unen y mucho Perdón Sí, sí, sí Los memes Unen y mucho De hecho Se han visto juegos Que con el paso De los años Y los memes Se han revitalizado O sea Esto es lo mejor Que puede decirme De un juego ¿No? Zelda Iber 2 Se siente vivo Casi real Un aire de realismo Que pocas veces Hemos visto El hecho de ver A otros jugadores En tu misma situación Claro En otros juegos No hemos tenido Compañeros humanos En una misma situación Por ejemplo Imaginaos que hay Un Gears of War Con un modo horda Y vi a una escuadra De cuatro Combatiendo Y resistiendo A los locust Así A los locust Se vive mejor Zelda Iber 2 Es una prueba Donde quizá Por chiripa Todo ha funcionado A la perfección De verdad De verdad Lo juro Yo creo que O me he perdido algo O cada día Se la suda más Es decir Creo que Si publicamos esto Nos van a decir Que Esto Esto Nos van a llamar La atención Que más me da Tú ponlo Que tiene que ver Altofuego En todo caso Esto lo había conseguido Keybox Sacando sus juegos En Playstation 5 Pero que Una de las claves Del éxito del juego Es que Es el primer juego De Playstation 5 Directo a PC Al mismo tiempo Cuantos juegos De Keybox Han sido así Y se han cachondeado O lo han Criticado No te había escuchado Un pavo Decir que Sony Tiene juegos First party Hecho por terceros Y Nintendo Pero vamos Juego first party Hechos por terceros Nintendo tiene Metroid O Konami Tiene Castelvania O Konami No es Publisher Ya me entendéis Pero Ah vale El concepto Ya te entiendo El concepto First party Que es nosotros Hecho por terceros Es que Si ya te entendí No te entendí A lo que te referías Lo del primer juego Que se ha empezado Me suena Esas risas Que había Con el famoso Console exclusivo De Keybox En el E3 Como ha cambiado El cuento A eso me refiero Que este artículo Es para Encuadrar Como se dice Marcarlo Y ponerlo En cada valla Publicitaria De Madrid De Barcelona De Madrid Bueno Barcelona Es que sabes La periferia De Madrid Exclusivos Multiplataforma Que dijo La otra web Es que es Para matarlos Exclusivos Plataformas Para matarlos Buenos días Víctor Que tal Estás Guapísimo Que tal Te encuentras Espero Que estés Mejor 4 Combatiendo Y resistiendo Zombies No me suena De nada Se ve casi Real Ver a compañeros Humanos Luchando Me alegro Me alegro Que esté Mejor Víctor Me alegro Que esté Mejor Ojo Que yo Se termino De otra Mal Es decir Lo que digo Siempre Ahora Sea of Sea of Sea of Sea of Coño El Switch Y el juego Sigue siendo Scruido Microsoft Y lo saca Donde le sale Sigue siendo Suyo No Si lo publica Microsoft Si Porque para Capasta Se la va A llevar Microsoft Claro Otra cosa Es que La licencia Se explote Por medio De otra Vaina Ya me entiendes Yo daba Un duro Por ejemplo Es que nada Pensaba Que iba a ser Un hostiazo Y un hostiazo No Yo pensaba Que le iban A dar Con el game plus el playstation plus tal tal pero mira y lo tienes en cualquier caso no se ha excluido así de primeras lo pinta con el pinter otra cosa es la propiedad claro eso me refería también te entendió yo te entendió yo te entendió me hablamos de exclusividad sí 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 bueno recordar de aquí aquel famoso creo que lo tenía en el pc pero bueno era a ser only on m imágenes el cipillo el cartel siempre aquí mira este cartel por ejemplo exclusivamente exclusivamente en equivo one playstation 4 y pc y exclusivamente en equivo 360 y playstation 3 creo que todo o sea esto por pornografía por pornografía tomate unos cazos buenos de caldo gallego para recuperarte porque un orujo del bueno para el pecho se te limpia el pecho que no veas bueno desde su vr 2 un año después como de lejos ha llegado el salto generacional de la realidad virtual de sony lo bueno y lo no tan bueno de los 12 primeros meses de playstation vr 2 o sea lo bueno y lo malo o sea no hay nada malo de vr 2 cuando tú dices bueno no es tan bueno significa que es bueno pero a mejor no llega al nivel de lo mejor de lo más bueno pero no tan bueno o sea a ver tú también puedes poner lo que quieras pero la vr 2 está funciona regular y al final los mejores juegos de vr 2 son juegos que no son que en la vr 1 habrían funcionado igual y que tampoco para que fíjate qué juegos tiene esto la vr 2 que quieres que te diga esto se ha pegado una hostia importante qué deseos o sea lo no tan bueno son deseos que podemos pedir también que las consolas serán su prioridad y por extensión el propio juego en radio virtual desde las sobremesas del sony en una mayor apoyo tal 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 un llega de nuevas funciones ya pero no ponen nada de lo malo yo es que me parece totalmente surrealista muy surrealista y está bueno en otro hablando de vende playstation donde semana que no tengamos movidas con el playstation 5 pro repito si después de hacer la rebaja y limpiar de estocaje y tal 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 sin llegar a aprovechar la consola en su totalidad después de haber sacado dos modelos nuevos después 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 de ahora me empecéis con la playstation 5 pro sin haber aprovechado la consola y sin haber amortizado la consola que tenéis ahora es propio sony te veo muy perdida te veo perdidísima sony ha compartido detalle de precisión 5 pro con desarrolladoras externas cuando se lanzaría un insider ya afirma que la rumoreada en que ya tienes en la misma frase y en menos de cinco palabras insider y rumoreada en fin playstation 5 más potente que llegaría este año ya ha sido presentada compañías externas quienes ya conocerían sus especificaciones técnicas podría llegar este mismo año lo mismo que la semana pasada y la semana pasada y la semana pasada y la de antes pero es más parecía casi imposible y lo ha conseguido las ventas de playstation 5 son más altas en el mismo periodo de tiempo que las de play 4 en eeuu vis picatela director ejecutivo de circana dice que las ventas de play 5 son un 7% más altas que las de playstation 4 tras 39 meses en el mercado en eeuu es decir llevando el mismo tiempo en el mercado claro aquí lo que no nos van a decir también están por ejemplo un 68 por encima de la de precisión 3 en el mismo momento aquí lo que no nos van a decir es son todas las que hay paradas en las tiendas y debido a las que paradas en retail en las tiendas media mar el corte inglés bla 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 que recordad no es que me la subir 100 pavos para bajar la 50 ahora bajar la 100 para hacer ofertas para limpiar el ahí el corral me sacáis un modelo nuevo y ahora me sacáis otro modelo madre puta bueno soy sin embargo sonia recibe las expectativas ya la espera distribuir sólo 21 millones más con todo lo que hay en retail y habiendo rumores de una nueva tu puta madre sonia si te lo digo es tu puta madre puta madre mintiendo sitios apuntaría ahora a marzo de 2025 para evitar a los especuladores y la falta de falta de stock el cambio de fecha interno se debe a tener más juegos en su debut y ahuyentar a la especulación con un alto número de consolas fabricadas a ver y todo esto viene a ver bueno nikkei este que no sé quién es nikkei este una página japonesa de información tal tal el tema está sería 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 rico el retrocompatible vale con una pantalla lcd total en un escalado por dlc para mejorar la calidad de imagen a lo que vamos lo de mayor estocaje con el tiempo que han tenido para para desarrollarla fabricarla y conforme sigue siendo la gusta switch no lo veo pero esto claro como en la mayoría de los insiders apuntaron a marzo del 24 como marzo del 24 la semana que viene que haya marzo del 25 así para mí sino el 26 y si no vamos viendo cosas para mejorar no no deseos totalmente vr 2 en vena y que hay de malo que eres muy quisquilloso de dónde está lo malo que yo lo vea adjunto meme del señor mayor dónde está que yo lo vea por ejemplo lo malo sony retrocompatibilidad hijo de y la excusa que pusiste no me cuadra os dije que sony está se está marcando un sega vende lo que sabe va a vender hardware sabe que la peña se lo compra los juegos ya hombre mira por playstation porta con que están haciendo trampa con el estocaje para ponerlo de agotado la gente lo está comprando la tuvieron ya en las manos dice los dice víctor de velo madre mía es que es una constante de noticias propagandística dice stream el es tú lo que quieres usar la raspberry beta garcia pero si se le dijeron el año pasado que saldría en 2024 sí o sí me están diciendo que son unas fantasmas que se inventan las cosas no digo lo que vete a garcia es que switch estaba en la debacle entonces claro insider los testigos de jehová de los videojuegos los charlatanes ven de crece pelo de los videojuegos el retraso de la suite 2 hasta 25 coge fuerza nintendo quiere estrenar su nueva consola con un catálogo potente según una notable fuente el medio niquei apunta además que a la gran nx esquivaría la bala de la especulación un problema común con estos lanzamientos a ver no lo van a esquivar acordaros lo que os digo pero bueno ojalá ojalá yo voy a tener muy poca prisa dice está a la vuelta de la esquina el primer trimestre de 25 todavía queda un año y queda un año y un año en informática y videojuegos es una movida pero lo de una notable fuente porque un medio de muchos que han puesto a blomberg esteablo un ver está perdidísima bueno aseguran que este verano se lanza el nuevo modelo de equipo series x exclusivamente digital el medio expiúter afirma verte ya no es una fuente notable yo que sé poseído no es una fuente que del pilón de mi pueblo es una fuente notable el medio expiúter afirma que ha tenido acceso a un vídeo confidencial en el que ha podido ver cómo será esta supuesta nueva versión de la consola de microsoft claro que nos inventamos ahora si tenemos que a mejor es verdad que no tengo que no mira brooklyn xbox series x reference the most powerful xbox ever ahora adorablemente o digital que no tengo que no sea así que puede ser que oye pues si hay una playstation 5 digital a ver cuánto empezamos tardamos en enfadarnos porque esto va a pasar ya el playstation o el digital un modelo el digital pues oye me limpio la gente pero claro ya que tenemos en rumores nuevas suites rumores plis de 65 pro pues xbox digital series x series x no series es el posible arma secreta de microsoft para traer a más jugadores es una consola portátil de xbox y a phil spencer parece gustarle la idea ojo cuidado durante las últimas semanas phil spencer le ha dado me gusta algunas publicaciones sobre una consola portátil de xbox en redes sociales ya han hecho este montaje que es básicamente coger esto y meterle una tabla ya tengo el montaje pongo el logotipo de xbox y a tirar millas simplemente porque ha dado me gusta en redes sociales y hay gente diciendo que es que se viene para competir con playstation porta de hecho hay gente que dice que la xbox la nueva xbox no sé cómo se llamará esta wc está la física y w la digital yo que sé que una va a ser que van a sacar dos modelos pc consolizado vale ya me entendéis rollo sting de aquí y tal y otra de sobremesa yo no lo veo tanto pero bueno el rumor de switch 2 claro en lo de la madre de sefirot es porque jehova es la madre sefirot en final fantasy 7 el rumor de switch 2 en 2025 con las fuerzas y básicamente porque a medida que se acerca la fecha que dijiste ni dentro de nintendo no anuncia nada pues vamos a seguir para adelante más consolas que juegos de nuevas generaciones que la aprovechen y la y la saquen para adelante para competir con dos productos fracasado igual no sería para competir con switch xbox zz top cuidado xbox vídeos estos títulos se despiden mira fíjate se despiden del catálogo de precision plus llévatelos en su versión física al mejor precio ya que música todavía puedes hacerte con estos cinco juegos que abandonan precision plus en su versión física pero sin embargo 5 juegos que salieron de equipos game pass en los últimos meses y puedes seguir comprando al mejor precio es decir mejor precio puedes comprarlos al mejor precio dejate de mierdas para qué vas a comprar equipo de en paz ya verlo disfrutan la oportunidad de hacerte con estos grandes títulos para tu equipo series xs que salieron del equipo game pass pero bueno aquí nos hacen un básicamente esto es para arañar vale estos son noticias de esas que se hacen para arañar en códigos referidos pero bueno links referidos el del ring cumple dos años con 23 millones de ventas cuidado la mala noticia es que miyas aquí podría no dirigir los próximos souls de front software estamos locos se podrá hacer eso se han hecho street fighter sin la gente que está tan hecho si han hecho resident evil simica a mí se han hecho megaman sin el inafume se han hecho metro y banias sin el y gabanias creo que es muy probable que veamos nuevos directores en el futuro así de la idea y de taca miyas aquí el presidente de frost software en una entrevista fijaos del creo que es muy probable que veamos nuevos directores en el futuro que básicamente ha dicho que él se ve delegando en un futuro en hacer estos juegos porque la que tiene la cosa gana de hacer otras cosas llámalo como quieras la mala noticia es que miyas aquí no podría dirigirlo podría no dirigirlo o sea pero claro el del ring cumple esa fijaos la noticia es que el del ring cumple dos años y ha vendido 23 millones la mala noticia de que venda 23 millones y cumple dos años que miyas aquí podría no dirigir los próximos souls que tiene que ver pero aparte que no ha dicho eso vale y es un poco como la noticia de de del director de la música de no hubo macho que dice que cada vez se ven menos haciendo una banda sonora entera por edad y porque no tiene resistencia mental para eso porque la gente se está poniendo un poquito un poquito intensita es tengo una noticia tengo una noticia se me ha ido a ver y va con esta así es aquí vale bueno pues quedamos con esto también no nos gusta llamar los souls miyas aquí dice que el del ring darsus y blood board son juegos de acción en tercera persona de fantasía oscura y estoy totalmente de acuerdo con él sigo diciendo que la denominación souls like es para que nos entendamos todos pero el director creativo al front sobre miyas aquí afirma que han sido beneficiosos con un equipo al que le encanta crear estos juegos han sido bendecidos perdón con un gran equipo al que le encanta crear estos juegos pero que no quiere que lo llamen así no nos gusta llamar los souls ya está pero creo que estamos hablando del mismo cuando nos referimos a su juego ha sido en tercera persona de fantasía oscura con un mayor enfoque en el combate cuerpo a cuerpo la sensación de un logro light no lo llames un like llámalo así poco de acción en tercera persona bla 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 pero curiosamente fijaros esto no estaba en la quiniela pero esto lo vaticiné yo un día digo de repente alguien va a descubrir esto todos quieren copiar a él del ring y dar show y ya nadie se acuerda de uno de los juegos más difíciles y mejor valorado de todos los tiempos ya que ponga a punto ver dos puntos es para matarlo pero bueno ninja gaiden en un momento en el que los souls lo dominan todo casi nadie se acuerda de este clásico del team ninja entonces que quedamos que ya nadie o que casi nadie quiero decir será en vuestra casa porque yo creo que aquí cada escala amor de souls o de juegos difíciles o de tal nos acordamos de todos los juegos retro clásicos arcades difíciles artificialmente para que eche más monedas o juegos domésticos para que te duren más o los juegos de espectro en cuanto el juego de espectro una vida que eran imposibles entre comillas ya me entendéis pero de repente alguien ha descubierto ninja gaiden esto es de que juegos dejan el servicio compratelo en el físico va a ser la nueva puta mierda de artículos sí 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 pero en unos abandonan abandonar que me han abandonado y otros dejaron así como sabes como fluyeron marchar recuerda el trae del juego cangrejo donde ponen literalmente que es un sí 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 no nos estamos de acuerdo que lo llamamos así pero que claro que él dice eso que es un combate de juego de combate enterada persona pero todos los putos juegos que hace son el mismo perro con diferentes cosas dar souls tiene tanto deber con ella que de lo mismo que la nevera con una lavadora se refiere al tipo de juego al tipo de juego al tipo de juego al hecho de ser un juego pensado para pute arte y morir vale no el tipo de evolución del personaje dentro del juego el árbol de habilidades la ambientación el tipo de armas el tipo de combate pero sí creo que tiene sentido a lo que se refiere y creo que todos estamos de acuerdo que de estos barros y esos lodos al revés de estos lodos llegan a que llamar ya me entendéis no no el tipo de juego no el enfoque el enfoque miguel y yo creo que eso sí estamos todos de acuerdo vale es decir no son juegos pensados en esa dificultad vale en esa dificultad y basándolo en esa dificultad no no yo sólo me refiero eso pero claro a qué me refiero verás historial mira dónde está no nos gusta llamar a ninja gaiden no me gusta llamarlo soul creo que estamos hablando de mismo cuando nos referimos a esos juegos pero niña gaiden juego nación en tercera persona de ambientación japonesa como un mayor enfoque en el combate cuerpo a cuerpo y la sensación del oro dime tú que esto no es ninja gaiden cambiando fantasía oscura vale lo voy hasta la persona que es el juego el árbol de habilidades la evolución dentro del juego del personaje la equipación de armas pero dime tú que eso no es ninja gaiden pero claro la sensación del oro deben ser todos los juegos y que enfoque en tercera persona el enfoque cuerpo a cuerpo perdón son todos no no hagan es las claro es que ninja gaiden es un hagan es las no es un sol like que es a lo que yo voy dentro de hagan es las su identidad y su forma de ser no sé si me seguís creo que eso sí estará de acuerdo miguel no la dificultad que no solamente el diseño que cambia el juego el diseño edes está basado en su dificultad y es que no son ni el mismo género ninja gaiden es devil my cry ligeramente más difícil hostia yo no lo veo un devil my cry devil my cry es más acrobático loco más arcade en ese sentido yo no estoy de acuerdo bien pero bueno yo dentro de esa definición la definición repito separando que son juegos distintos vale como por ejemplo a que me entiendas mortal kombat y street fighter son los dos un juego de lucha pero no se juegan igual son los dos un juego de combate cuerpo a cuerpo uno tal tal que va de que no sé si me estoy explicando vale ahora cornavo venga fantasía oscura japonesa venga de acuerdo pues mejor me lo pones lee tú esa frase miguel y dime que esa frase no es ninja gaiden pues esa frase también son los souls que es a lo que yo voy esa frase no es un ninja gaiden y ahí no dice nada de dificultad en esa frase dicho por los creadores habla de la sensación de logro yo le yo me crea y lo veo en otro rollito lo veo de otra manera pero bueno lo veo otro tipo de más y distinto a la niña también pero bueno no 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 lo vemos igual pues eso que ahora de repente se han acordado en ella y en precios presia de los caron recibirá nuevo contenido y modos de forma gratuita su directora confirmado que ya está trabajando en una serie de actualizaciones gratuitas que irán ampliando este aclamado otra cosa igual es metro isbania puta madre en fin gracias a todos por el amor que hay demostrado desde el juego aún no sabemos las ventas no significa muchísimo para nosotros pero disfrutar del juego tanto como nosotros por eso estoy encantado poder comunicaros que todavía no hemos terminado con él vale grandes planes para por si no es estos planes incluyen actualizaciones gratuitas que añadirán más contenidos y modos modos para que pongáis a pruebas explorers disfrutéis y nuestra primera actualización llegará muy pronto mientras tanto os recomendaría que entrenes con artaban y que intentes pasar ese juego la dificultad más alta es decir que lo siguiente va a ser en dificultad absurda las habilidades que adquiráis os van a ser muy útiles en fin quiero ver a ver v odio esta página web la odio muchísimo no hay uno no hay uno de piso que bueno play 4 yo creo que no han puesto si no han puesto todavía cifras mal asuntos fantasía oscuras no no claro pero es que el género no es fantasía oscura fantasía oscura entran los onimusa entran también bueno el joder el de lo dicho antes el del perro que es pintado no me sale el nombre maldita sea es decir la mayoría es también tenchu y también enemigos chungueles es aragami pero es que el género no es fantasía oscura él ha definido eso esa frase dime si no define a niña quiero decir vale ojo ninja que tienen difícil para mí es más chunguel que de ese pero para mí son géneros distintos cuanto ha venido no lo pone al final hostia veo que a mí tiene momentos o captó o caminos de que no tiene momentos que es muy agobiante y dramático y muy tal pasa es que se trata de limpiar todo y que sea cookie pero hostia tuve así para decir como el que dijo uno que dejó el folclore el juego era muy pocho y muy hay que es muy curio hostia folclore el juego de play 3 tiene cosas que hostia o genji genji por ejemplo tenía momento no todo el juego fantasía oscura porque de hecho hay muchas cosas pero luego tiene momentos que catapión se va a la puta claro y casi entonces fantasía oscura también entraría el proyecto 0 y no tiene nada que ver es decir el hecho de que la ambientación sea dentro de la fantasía oscura ese no es el género porque fantasía oscura también es blasfemus y no tiene nada que ver el 1 y el 2 que no tiene nada que ver entre ellos tienen que ver entre ellos ya me entendés son distintas fantasía oscura es el señor de los años en chung o sea dark souls y el del ring y cristal oscuro por ejemplo no ni llegué de un poco tiene nada que ver con eso que es casi más futurista que otra cosa bueno pues creo que se refiere a lo de unimús saga vale porque hay al rollo que hay onis y que hay que arañas y cae igual vamos a dejar de la sopla pero vamos que yo sí estoy de acuerdo con él yo sí estoy de acuerdo con compararlo no con decir que sea miguel eso es lo primero que he dicho que entiendo de dónde vienen los que han mirado que se han inspirado que sea pero que luego no se juegan igual lo es como hagan es la repito por ejemplo un dantes inferno a un day my cry a un dmc que se juegan igual son lo mismo pero no se juegan o repito street fighter un juego de seneca o un mortal kombat son 2d pero no se juegan igual ni el rollo es el mismo bueno esto lo que os comentaba a lo de arada y que comentaba que el tío luego menos toca a nosotros lidiar con los fans no muchas de los que mandan y nos hacen hacer cosas en los juegos que no queremos luego nos tocan las pelotas a nosotros no a los que nos mandan a hacerlo por favor para los autores de baldurgey 3 están recibiendo amenazas y toxicidad por algo que debía ser motivo de celebración su soporte oficial de mods de acuerdo con los planes larian la herramienta oficial de mods llegaría a finales de 2024 el otro día vimos una noticia de que no iba a haber mods y la comunidad se lió a hostias y ahora que tenemos esta que va a haber mods ahora nos hemos puesto todos locos otra vez no entiendo lo de los moches a mí tercera persona son todos juegos en casi todos los juegos en dor de cachondo me pillo una edición de la nueva y pone que me llega la segunda tirada en el segundo cuarto este año vender la japonesa dice miguel total pero yo no yo no entiendo de mods pero supongo que esto sea la copa celebrar no no para qué los amenacen y los yo me queda loco cuando el otro día la gente lloraba por lo contrario y esto también es otro ejemplo de lo que decía arada el creador demo de 3 pide a los fans que envíen sus peticiones de lanzarlo en occidente a nintendo no a él que no tiene nada que ver un gran número de fans enfadados por la continua negativa de nintendo a localizar el juego fuera de las fronteras japonesas ha inundado las redes sociales de su creador con súplicas y el muchacho dice oye déjame tranquilico a mí que me estáis contando por favor habla con nintendo sobre eso no conmigo está hasta las pelotas ya este señor pero que parece ser que de repente la gente se da cuenta que que los de nintendo direct tienen cosas que aquí no hay ni olemos de todo modo yo creo que lo que la gente quiere es tener como decirlo tener la oportunidad de quiero que salga en españa para no jugar lo quiero no jugarlo en quiero no poder jugarlo o no tener que jugarlo en español cuanta gente nazado que nuestro otro caso los cuatro gilipollas haciendo ruido metiendo lo más bondo que merecen no si ya me de aunque sean cinco gilipollas pero que no lo entiendo que el otro día lloraban porque no había muchos no sé qué juego no se permitían y ahora lloran porque va a estar es que no lo entiendo con que sean cinco y que quedamos y su historia con final fantasy y lleva 40 años de lintando en los oídos pero comienza a decir adiós nuevo macho ya no trabajará música para un juego completo vale el mítico compositor ha compuesto un único tema para revir es decir a partir de ahora va a ir a su rollo va a hacer un tema tal dar un paso al lado de cara a jubilarse pero no va a jubilarse todavía de hecho si lees la entrevista probablemente no comprende una obra completa vale porque el tío básicamente lo que dice pasar mi tiempo en central y trajo en otros proyectos que me apasiona es decir el tío ahora va a dejar un poco de lado porque por lo visto ha tenido un control es también con lo que es la industria de toda esa gente metida para exprimir ciertas cosas los tiempos de entrega esto ya no es lo que él estaba acostumbrado a tomarse su tiempo crear como debía buen titular escrito por una ía está el nuevo macho se tiene la jubilación y hacer lo que le salga de las de las pelotas ganado sí señor sí señor y más por aguantar la industria de ahora con la forma de hacer que tiene él es decir tú y la miguel ángel que tiene que hacer su david ya me entendéis para allá y qué perfecto y que de dinero cuidado una filtración revela en qué consistirá y cómo funcionará así se script infinity uvi a tope con esto hace sí que infiniti será una representación del ánimos en el presente para acceder a todos los juegos de la serie con tienda y pases de batalla según una filtración es decir si no he entendido con el multijugador asexico de ley invictus vale es decir un hub una especie de distribución central de la franquicia donde el usuario accederá a cada juego en unos segundos y seguirá a la partida donde la dejase básicamente un portal como el este de lucha de street fighter 6 y de tec en 8 para llegar a tu jueguecito y lanzarlo sí literalmente la capilla existirá cuánto tardó en notas en escribir la uvi está perdidísima venga que nos quedan cuatro noticias un simulador de gestionar tu propio supermercado secuela entre lo más vendido en de españa en steam con más de 13.000 jugadores simultáneos y reseñas extremadamente positivas el peculiar super mad que el simulator se convierte en todo un éxito en su debut es decir claro esto muy repito esto es muy de de ansiado se fabrica algunos días bienvenido no tenga más daño hubi serán cuádruples as no porque es un recopilador es una especie de recopilatorio pero en lugar de vendértelo te lo ponen ahí para que entes en fin bueno pues eso ya que no puedo ir a comprar al supermercado voy a voy a gestionar uno mío bueno ahora todo decir excelentes reseñas en steam me quedé loco con los simulators macho nadie quiere trabajar un supermercado no hay otra cosa pero bueno nadie que trabajó un supermercado pero un simulador de eso el terror y el metal se unen una inesperada colaboración entre the by day by the light que nunca lo digo bien y aero mayden y airo me he dicho bien eddie la mascota de la banda me tenga ser uno de los asesinos en el exitoso multijugador asimétrico behavior interactive y lo que mola es que es el de power slave el de big big front japan este cuál es el del trooper el de assassins no el de killers perdón y el de somewhere in time no cuál es el cuál era el caza recompensas me falta el del futuro hubiese molado bueno la historia puede dar para mucho repito pero el juego está funcionando bastante bien y esto creo que es un guiño bastante morón y es que dino mola mira que lo tienes ahora no pongo el porque está sonando en medio de claro de deslingar ese es el de somewhere in time no el otro este es el de power slave claro no lo veis la música con camisetas de aero mayden ah vale es que ese es una especie de mezcla y yo lleva de trooper ya vale vale lleva el de killers lleva un poquito un poco todo no y este es el samurai de life from japan está sonando firos de dark brutal oye pues es una colaboración que me ha hecho mucha gracia y ver ahí bien para laralgue siempre es bien no me digáis que no me ha molado me ha molado la idea oye ciérrate ahora en fin ya dispone de equipos game pass el divertido man eater protagonizado por un tiburón gigante mutante el tiburón gigante mutante de men eater a partir de hoy en equipos game pass de verdad vaya titulares es que es para matarlo bueno para sembrar el caos con un humor empecé consola y la nube vale cuidado luego subiré la primera partida a youtube y me lo he pasado tetísima es súper loco a ver es un sandbox más como decían aquí pero el tema de que sea bajo el agua la realidad descubrir encontrar mierdear oye yo me lo he pasado muy 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 bien te dejáis un juego de iron maiden cometa de wasps o de kiss no no pero que no me no pensaba que iba a haber camisetas también quiero decir betagard sino que las cambios o las camisetas que no me imaginaba el detalle de que los supervivientes llevasen camisetas de maiden de samurái no era de uno de los últimos que tenía nombre japón a ver ah vale vale no mira life in tokyo es el life in tokyo yo me ido a este made in japan de verdad y me acordaba de la espada pensaba no no pero iba vestido normal sólo con la peluca de samurái es el del life in tokyo pero tienes luego está el yakuza el yakuza digo yo ahí se lo digo bien el kamikaze maldita sea vale el otro era el pistolero el de somewhere in time este pero vestido de pistolero este este vale vestido de pistolero con futuro tal que está muy guapo está este este póster lo tenía yo gigante en la habitación y si hubiese la cantidad de detallitos que hay por ahí está batman y un montón de locuras las ventanas es flipante los detalles que tiene esta ilustración el faraón es el de power slave este vestido de faraón vale y luego a poner otra parecida por ejemplo de trooper y otro y el de killers en el que era una más hijo en fin pues eso que ya tenía disponible maníter luego subir el gameplay de que noche supera los dos millones de unidades vendidas en su primer mes la lucha entre de que noche está en plena forma un nuevo capítulo enfrentamiento entre kazuya mishima y jim kazama vende más de dos millones de dólares en un mes vale luego recordar que luego cuando empiezan a añadir que si temporadas que si tal 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 ya de lanzamiento vendió un millón en el día de lanzamiento o sea que ni tan mal y lo que le queda de recorrido al juego la mejor serie fantástica y de viajes en el tiempo española le sale un cantoso clon en reino unido le salió hace tiempo lo que pasa es que de repente ahora se anda cuenta las páginas web esta noticia tiene tiempo la noticia es que radio televisión española defenderá suministro del tiempo ante la bbc mismo nombre misma premisa y personajes bastante similares vale ya que habla eso de que no han tenido nada que ver y que solicite las explicaciones a la bbc para luchar contra la copia está que además si la habéis visto que sea time mystery of time esto vale cuidado que aquí en los ingleses aquí fundando de una manera bastante bastante claro cambiando el tema de que aquí es españa y allí son sus mierdas pero tienes o para ellos ministro ministro ministry of time 2015 vale pues nada para ti este bbc vamos a poner una imagen de la bbc maldita sea claro me aparece todo lo de españa tío pero no me aparece nada de la de la bbc como es posible y va el seo y viva la madre mía todos los hombres serán entradas por él puesta por seo supongo porque no aparece nada de imagen de la bbc en fin crítica de según disney plus ya tiene su juego de tronos sin dragones pero con samuráis pero hay magia no pero hay espadas vale entonces es una serie medieval del japón feudal y ya está porque tiene que ser un juego de tronos no porque hay traiciones hay alianzas hay conspiraciones como todas las series feudales de todos los tiempos porque tiene que ser un juego de tronos no no es que hay capítulos yo vi esta noticia yo la vi hace ya tiempo hay capítulos que están funados cambiando los personajes y la motivación pero el hecho de no aquí nos ha pasado esto tenemos que ahora estamos nos ha pillado un móvil mientras curábamos a un enfermo tenemos que justificar que es un móvil y ya quisieron los yankees con in time pero esa era más sosa que lo mismo es lo único que tienen con uno no 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 si tienen como si tienen como sería tira de según tengo que verla tengo que verla pero esto de juego de tronos sin dragones pero con samuráis ya sonado de pokémon con pistolas que tendrá que ver si los bichos la mente ya está en fin naruto se va al cine la estación la infacción del manga tiene luz verde con un veterano equipo de marvel detrás y el beneplácito de su creador dustin daniel cretón directorista del fin del sanchi y la leyenda de los 10 años sacará adelante el film otro live action de hecho me salta o había cogido 45 noticias de la infacción y he dicho mira qué pereza así que eso es sudado en sudado de la infacción porque ya estoy saturadito bueno dentro de nuestra queridísimo abelardo como siempre luchando ya lleva dos mil 330 publicaciones por llevarnos el drama a nuestras vidas pide una tarjeta gráfica en amazon recibe dos veces un modelo equivocado lo reclama pum 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 vale y acepta una gpu superior sin informar al vendedor es decir de las dos veces que recibe mal una de ellas le mandan una se equivocó dos veces con la entrega vale y al final aceptaré la actualización gratuita es decir a hijo mío es decir claro lo que digo siempre de no me han engañado por wallapop me han engañado por wallapop me dijeron que era y no es pero claro cuando ves a un tío que vende una cosa a 20 de una madre que vende una cosa de su hijo a 20 euros que es una cosa que tú sabes que vale mil ahí te callas pues eso le llegó mal dos veces reclamó y a la tercera le llegó mejor y se la quedó y no dijo nada que te parece pero me la quedo que os follen el drama el drama el drama pablo municio con sólo mil 160 perdón 161 publicaciones vamos pablo que tú puedes la inteligencia artificial demuestra que también es capaz de crear contenido en tweets y que la gente lo vea no lo la noticia sería la gente es capaz de ver el contenido que crea la inteligencia artificial en tweets en cuestión de un año ganó más de 400 mil seguidores vale la noticia no es que la ya lo haga la noticia es que haya 400 mil seguidores y que sea el quinto canal femenino más visto en el mes de diciembre esto es como lo de amazon es que amazon iba a como se dice a limitar en la publicación de libros generados por ya a no sé cuántos por autor y me quedo loquísimo me quedo loquísimo bueno y la última noticia del día que veo que estáis mucas carines la ya nos está volviendo estúpidos un experto onda en cómo afecta esta tecnología la capacidad de pensamiento humana un profesor de la universidad de monterrey profundiza en los problemas más inteligentes de la inteligencia artificial oye pues si un profesor de la universidad de monterrey lo ha dicho será verdad pero vamos lo primero no necesitábamos a la ya para ser cada vez más estúpidos y lo segundo eso lo sabemos todos vale de hecho por ejemplo el otro día hablando de cómo hablamos de esto y ya para acabar ya me acordé de ti porque donde todos los años para cuando pasó el carnaval por aquí por casa todos los años los carlos las estas iban pintas llevan pintadas hechas por esto y luego abajo ponía estudiar o sol como un artista que les ha encargado que dibujen un poco tal a esto que sí rollo que es un castillo o no sé qué no ahora todo era con lonas de estas que hacen en los diseñadores gráficos de esta red de publicidad azul lejos aurora vale pero hechas por ya no sé si por los propios del carnaval o han ido a un tío que se encarga de hacer lonas una frase le pongo el logo encima y a tirar así que todos esos chavales que que se dedicaban a pintar esas cosas vale menos mal que la ya nos va a hacer mejor pero salemos más fuertes de esto tres libros por día por día y autor la ya estúpidos pero el buscador de google o wikipedia no ostia esas otras pero bueno el fútbol ya y los videojuegos que nos nos sorben el juju y tweets y estáis y estáis ahí viéndome ya me jodría a mí estar viendo a las 2 menos 10 de la tarde un tío como yo en la tele no hay nada mejor que haberlo que sea larguiñano ahora chavales pues eso que espero que lo hayáis pasado bien pero que hoy es entretenido espero que hayáis disfrutado del martes y hace días que no como digo que no emitíamos vamos a hacerle la raid a nupe vale que está solita yo estoy a súper favor de que usenía para absolutamente todo que sigan que salga con toda esa época esposa de sd que el carisma de una almeja es que sirven los 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 diseños y de goma de mía qué pena qué pena pero bueno al final era todo súper genérico todo no me da mucha pena me da pena y miedo ya lo digo muchas veces oye 19 personitas muchísimas gracias y muchas gracias a hiles rider por la por la raid y a q con con truco por ese follow que dio que lo veo arriba ahora y por haberse pasado a saludar así que chicos cuidaros pasarlo bien a tope que vaya güey el día dice víctor cuídate y que espayas poquito a poquito a estar aún mejor estés empecinados en que una ya le va a quitar un trabajo a un artista que es imposible vale es que yo conozco gente que bueno pero bueno voy a esta conversación ya la tuvimos yo conozco un montón de gente que antes les encargaban cositas mi hermano que hacía diseños y eso lo cobraba mi hermano ya no ha hecho un diseño desde hace no sé cuánto la gente le lleva ya sus diseños y sabéis con que hacen la gente sus diseños para no pagarle a mi hermano el diseño para mí no sólo cobra la serigrafía la impresión o lo que le pidan pero bueno ya que no creo que eso eso es mentira lo quimara guapísima escopes cornavo y jared cuidaros y como digo vamos a ver a nupe que está dándole a celeste y estará cabreadísima y pinta jodido víctor pinta jodido vale pinta jodido bueno chavales pasarlo bien de saco y mañana quizá nos veamos a lo mejor esta tarde no sé adiós adiós adiós